3 2 3 4 1 4 10 7 9 10 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 15 Igualito Uff Uff Hasta la verga Me voy Ya vuelvo Órale pues ya Ay margaritas Hijo del bananero Ay me salve cabrón Premio por casi matarme Déjate lo doy Ahí esta Ay muy amero No seas cabrón M2 No mames No mames No mames No No Ya mero we Pede we Pura presencia Ay we Pincho valor No me va Ta Te van a balan Que es wey Entonces te lo voy a meter wey Unas mamadas wey Ay cabrón ¡Suscríbete al canal!